Si los besos que te di Se te notaran Imagínate en mi vida Cómo llevarías la cara Si mis abrazos y mis caricias Se te pintaran Imagínate en mi alma Irías todo pintado Menos mal que no se mira Y no se nota en pasado Imagínate en mi vida Y lo llevarás pintado Puedes pasearte tranquilo No llevas ni una marcada De aquellas noches vividas De aquellas noches pasadas Puedes pasearte tranquilo No se te nota ninguna De aquellas horas vividas De aquellas noches de luna De aquellas horas vividas De aquellas noches de luna Si los besos que te di Si los besos que te notaran Se te notaran Imagínate en mi vida Cómo llevarías la cara Puedes pasearte tranquilo No llevas ni una marcada De aquellas noches pasada De aquellas noches vividas De aquellas noches de luna De aquellas noches de luna De aquellas noches de luna Si los besos que te notaran Imagínate en mi vida Cómo llevarías la cara Imagínate en mi vida Cómo llevarías tu cara Tres una cara Cómo llevarías la cara Cómo llevarías la cara Cómo llevarías tu cara